¿Quién soy yo? Pues... Willy Wonka, Willy Wonka, ahora mismo lo conocerás Willy Wonka, Willy Wonka, es un genio, es el no va más Con el chocolate es un as, es el mejor que hubo jamás Willy Wonka ya está aquí Willy Wonka, Willy Wonka, Choco Willy Wonka, Willy Wonka, Choco ¡No ha sido magnífico!